Música Yo creo que esto es más difícil de parar por altura Ahí va, ahí va, ahí va esa No te da tiempo a pensar hacia donde al balón Es ver al jugador y reaccionar Esta, esta salida Bueno Que dan la cabeza para la salida Es valiente y oportuno Ahí era, había que jugársela Era un momento, fíjate en la prórroga Que no te da tiempo tampoco a pensar mucho